Vamos, dice Pa' que sepa lo que es tarde Pa' que jamás he visto tu lumbar y vivir Y por años me llevarán presos detallados 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 para prisión, pero más feliz que yo ¡Ole J.P! ¡Me saludas a mi hermano! ¡Ever Luis Orozco! ¡Y a la reina! ¡No hay más! ¡Alcalde! ¡Y a Cintasín! ¡Vamos para antes! ¡Y a Nando Palahui! ¡El futuro gobernador! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! Y en mi cena que viviera tu nombre con la misma sangre de mi corazón Si me está rico Si me pago en manejar la tierra y con largo tiempo no te vuelvo a ver Donde quiera que se encuentre mi alma me estará pensando solo en tu querer Y en mi cena que viviera tu con despecho de tu corazón Y en mi cena que viviera tu con despecho de tu corazón Y no vuelve de nada, tu brazo no habrá precio, pero más feliz que yo Y no vuelve de nada, tu brazo no habrá precio, pero más feliz Sigan escogiendo que ya estamos para despedirnos Ya estamos para, van sabrosos, diga mi pueblo